En el béisbol de las grandes ligas se vive un momento crítico para dos equipos, y es que en la liga americana, los azulejos de Toronto enfrentan el juego de eliminación, ya que hasta el momento la serie se encuentra 3-1 a favor de los Reales de Kansas City. Y en este partido tan crucial para el equipo canadiense, el mexicano Marco Estrada subirá al montículo. Estrada salvó a los azulejos de la eliminación en el crucial tercer juego contra los Rangers de Texas, con una espléndida apertura, donde permitió una sola carrera con 5 hits a través de 6 entradas y un tercio. Esa fue la primera de 3 victorias consecutivas para Toronto para alzarse victoriosos en la serie divisional. Aunque ahora el rival es otro, unos Reales que simplemente están encendidos y que hasta en el partido que perdieron ante Toronto, les hicieron 8 carreras. Por otro lado, los cachorros de Chicago también se encuentran al borde del abismo, y es que en esta serie de campeonato de la Liga Nacional, se han encontrado unos Mets de Nueva York que no creen en nadie, teniendo como figura a un Daniel Murphy que pegó Honron por quinto juego consecutivo, con lo que empató un récord de post-temporada en el duelo de ayer en el que Nueva York venció 5-2 a los cachorros, para tomar ventaja de 3-0 en su serie. Sin dejar a un lado el trabajo de los lanzadores abridores, que simplemente ha sido perfecto ante una ofensiva poderosa como la de los cachorros, que no han podido encontrar los disparos rivales. Por último, no podemos dejar a un lado las malas salidas de Lester y Arrieta, haces en la rotación, que no pudieron hacer nada en la Gran Manzana, pero que por supuesto los metropolitanos harán todo lo necesario para no volvérselos a encontrar en el centro del diamante. Con los duelos de Estrada contra Volquez y Mats contra Hamel, arrancará esta jornada en la que podríamos tener antes de la medianoche a los dos equipos que jugarán la próxima serie mundial. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.